Buenas noches amigos Baila, 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 baila la minera Cuando ya me das es como mi vida no es pena Cuando ya me das es como mi vida no es pena Tienes a los cerueras con una baronera Baila, baila, baila la minera Baila, baila la minera Y eso es, y sigue haciendo Baila, baila la minera Baila, baila la minera Baila, baila la minera Cuando ya me das es como mi vida no es pena Cuando ya me das es como mi vida no es pena Tienes a los cerueras con una baronera Tienes a los cerueras con una baronera Baila, baila la, baila la minera Baila, baila la, baila la minera Baila, baila la, baila la, baila la minera Baila, baila la, baila la minera Baila, baila la, 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 bail A ver. Pero que baila la baila la, baila la minera. Baila la baila la. Baila la minera. ¡Sáquate mucho! ¡Vuelve la dinera! 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 ¡Vamos! ¡Por afuera! En Radio Sonido Pegaso ¡Conéctate! www.radiosolidopegaso.com Y para...